Estás escuchando SBS en Español. En un momento de alta tensión política y económica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre migración y fentanilo luego de la amenaza del estadounidense de imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos y canadienses. Como candidato republicano, Donald Trump advirtió también que impondrá aranceles del 25% a los productos importados de México si su gobierno no logra frenar la inmigración ilegal. Le voy a informar desde el primer día o antes que si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. En su texto en redes sociales, el político republicano justificó los impuestos comerciales al argumentar que en este momento una caravana proveniente de México conformada por miles de personas parece infrenable, por lo que ahora hay una frontera abierta. En respuesta, la presidenta de México publicó una carta a Donald Trump en la que advirtió que a un arancel vendrá otro en respuesta, así comentó su misiva en una conferencia de prensa. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Presidente Trump no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Tras la llamada telefónica, la mandataria mexicana publicó en sus redes sociales Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump, abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la inmigración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. Pero el presidente electo de Estados Unidos publicó que tuvo una maravillosa conversación con la presidenta Sheinbaum y que la mandataria mexicana aceptó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos. En tanto, el analista mexicano Carlos Elizondo Mayer Serra comenta que cada líder da una versión para su público. Yo creo que los dos le están hablando a su público. Trump tiene que mostrar que ganó, Claudia Sheinbaum tiene que mostrar que no cedió, pero la clave va a estar en si el flujo de migrantes disminuye o si el flujo de migrantes se va casi a cero. Porque yo creo que la amenaza de Trump es una amenaza, pero si nosotros somos incapaces de cerrar esa frontera, por el mecanismo que sea humanitario o el que usted quiera, va a ser muy difícil que no haya una sanción comercial. La conversación entre Sheinbaum y Trump tiene implicaciones significativas para la región y el mundo. Las amenazas arancelarias de Trump no solo afectarían a México, sino también a Canadá y a otros socios comerciales generando preocupación en los mercados internacionales. Además, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, advirtió que los aranceles podrían poner en riesgo miles de empleos en Estados Unidos y aumentar la inflación. Vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo. O sea, es un tiro en el pie y puede afectar a 400 mil empleos en los Estados Unidos. Es que van a subir en promedio estos vehículos 3 mil dólares por unidad. También el funcionario mexicano recordó que las importaciones totales en Estados Unidos representan el 12% de su PIB y que el intercambio comercial de los tres países de Norteamérica supera los 1.700 billones de dólares de enero a septiembre de 2024, el equivalente al 30% de la economía mundial. Al respecto, el primer ministro de Canadá, Yassin Trudeau, confirmó que sostuvo una llamada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su amenaza de imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México. Hablamos de algunos de los retos en los que podemos colaborar. Fue una buena conversación. Esto es lo que podemos hacer, exponer los hechos y avanzar de forma constructiva. En tanto, cientos de migrantes que forman parte de la Caravana 14 en lo que va del año en México enfrentan decisiones difíciles en medio del cansancio y enfermedades. Los migrantes aceptaron las propuestas de las autoridades migratorias mexicanas para ser trasladados a Guerrero o Michoacán o realizar la solicitud de asilo. La mayoría aspira a llegar a Estados Unidos sin la debida documentación, pero temen que la intención de las autoridades sea deportarlos. Para SBS Audio, informó Wilfros Salamanca. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.